Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de origen japonés de la marca Citizen. En este caso, un reloj analógico con movimiento de cuarzo, caja cuadrada de aleación de aluminio con baño electrolítico dorado, malla de acero inoxidable, también con una cobertura dorada para hacer juego, corona a las 13 en punto, también con un acabado dorado, fíjense como brilla que hasta me puedo ver a mi mismo, cuadrante o fondo dorado en sintonía con el resto del reloj, lo mismo para las agujas, los marcadores horarios son tipo poste y en las 12, 3, 6 y 9 tienen relieve y también un reflejo dorado en sintonía con el resto del reloj. La caja, como les dije, cuadrada, es de aleación de aluminio, con los bordes se puede ver el entorno pulidos, y en la contratapa está en estado crudo. La abilla es regulable según las necesidades de nuestra muñeca, algunos le llaman abilla tipo cajón, se destraba, se levanta esta perillita, se ajusta a la distancia indicada, se vuelve a bajar esta perilla y se engancha fácilmente. Este es un reloj de principios de los años 90, el módulo o calibre es el 6031-6031, era el indicado como modelo femenino, modelo de mujer, y después estaba el 6131, que según Citizen era para relojes de hombre. Pero este modelo tranquilamente lo podríamos decir que es unisex, no es muy reducido, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de la época, a finales de los 80, a principios de los 90, donde los tamaños de los relojes eran mucho menores en comparación a lo que encontramos hoy, que son grandes cajas sobredimensionadas. Sería un estilo de reloj más bien ejecutivo, muy delicado, muy estilizado, muy coqueto por decirlo de algún modo. Está en perfecto estado, este lo conseguí, su modelo vintage, lo conseguí en condición usado, sin papeles ni en caja, pero en muy buen estado. Solamente tiene esta marca en la tapa de la villa, donde se puede apreciar que le han dado muy poquísimo uso, si es que alguna vez lo usaron. Si podemos enfocar. Solamente tiene esta marca en la villa, que delata que es un baño electrolítico. La información que presenta es muy básica, horas, minutos y segundos. Se puede ver en el cuadrante que dice Japan, a la derecha el calibre 6031 y el modelo del reloj. Por cierto, en este caso es el S37137HSB. Se puede ver aquí en la caja, ahí, con reflejos es el de mejor, Citizen Watch Company, Base Metal, el número de serie, Japan. Este reloj aún conserva el sticker original de Citizen, marca de autenticidad del reloj. Lo interesante es que la cobertura dorada en la malla se encuentra en la parte superior y en la inferior, cosa que habitualmente, para reducir costos, se van a encontrar que solamente los dorados tienen en la parte superior de donde se ve, y en la parte interna donde no se ve, la dejan a ser inoxidable. Se puede ver que la villa también está marcada, Citizen está en ese estilo. Fíjense la delicadeza de esta malla. Y un detalle curioso, que mi pregunta es, ¿cómo harían el baño la cobertura dorada para la malla? En un principio se me ocurrió que podía ser del estilo del método de sumergirlos, pero figúrese que acá en la tapa se puede ver cómo no le ha llegado la pintura, entre comillas, dorada, lo cual me da a pensar como si hubieran esparcido en aerosol en esta posición y que no le hubiera llegado el tinte dorado justo en esa parte. Claramente esto no puede ser despintado por el uso, porque si no se hubiera despintado de forma irregular. Es como si lo hubieran pintado con un aerosol y hubiera quedado tapado. Una curiosidad que todavía no logro resolver. Los eslabones son de acero plegado. Se puede ver ahí. Difícilmente, pero se logra ver. Un reloj muy sencillo, muy básico. No tiene sentido entrar en detalle de cómo regular la hora, porque es lo básico, pero simplemente quería compartirles con ustedes. Citizen Quartz. Espero les haya gustado este video. No dejen de suscribirse al canal y darle like al video. Hasta la próxima.